hola bueno aquí seguimos un vídeo más miren y estamos bien bendecidas gracias a niña y así una suscriptora miren que vive acá en el vídeo acá en el salvador nos llamó y nos dijo que no tenía una ropita todavía o lo hemos abierto una bolsa que está acá la ropa que vamos a comenzar a escoger y aquí tenemos la otra bolsa mire acá está que va eso no lo hemos abierto no sabemos que viene ahí entonces hemos abierto una y por qué por parado para no este porque venían en varias bolsas este cada ropa entonces para que no costara mucho ya la abrimos y hemos puesto en la mesa para comenzar ahí este cada quien va a buscar lo que le guste lo que le queda y lo que nos quede lo vamos a regalar personas vamos a vamos a compartir vamos a mandar a las hermanas de jessy a los señores que nos vinieron a visitar aquel día de las fincas de aquí mismo vamos a comenzar porque no a todos nos lo va a quedar la ropa ropa crey no te ves vamos a compartir todo esto que nos ha dado la niña yansi gracias a dios la conocimos a ella conocimos a su esposito conocimos así es que gracias gracias niña yansi aquí estamos contentas aquí estamos alegres que yo ya escogí blusa mire para mí mire me encantan porque me quedan bien esta cartera también me mandaron Dios se lo pague niña yansi porque esta bendición está lindísima también que nos ha llegado así es que gracias gracias niña yansi aquí vamos a escoger lo que nos quede a nosotros y como es tanta tanta ropa vamos a recalar también nosotros verdad vamos a regalar porque hay mucha gente que necesita hay mucha gente aquí cerca que necesita así es que vamos a darle más que todo a la familia de jessy hoy que vaya a su casa para los días del 31 como que es tanta tiene que ir bien cargada muchas gracias niña yansi la niña nancy o yansi no nancy nancy dejo nancy va bueno entonces gracias gracias aquí estamos contentas miren ya sacamos un gran montón para enseñarles un montón de ropa que nos ha dado miren así es que aquí yo ya tengo unas mis blusitas aparte miren miren que que lindura ves yo estoy alegre aquí que ya vamos vamos a estrenar miren que lindo es el señor miren 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 para cuando vaya a grabar miren va a llevar ya su teléfono va a llevar ya sus cosas y ver gracias oye yo le agradezco mucho miren la blusa que linda ve miren para mí si yo ya le escogí si vienen pantalones la otra bolsita no la hemos sacado todavía ya la vamos a abrir ya vamos a abrirla para ver si se llena ponete 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 ni a Nancy con su esposito con sus niños, muchísimas gracias, me siento contenta, me siento bien agradecida, primeramente con el rey celestial que está en el cielo porque él es el que ha permitido él le va a proveer más, verdad todas las personas que no pones las tortillas miren con esta esta es la mía porque si no me la toques no me la quites esta es mi ya no, que yo no tenía cartera oiga mía Silvia a ver si está cortando mal o ya no o ya no le hace que lo cortemos mal mira que bonito oiga no le hace a niño Silvia porque ella también tiene su regalo vamos esperando a su regalo y como sorpresa, porque nos vemos que bien ay que linda esta cartera como que alguien la está pidiendo como que déjeme aquí están mi amor mami mira mami mira mami mira mami mira mami mira mami mami vienen sandalas también vaya Paola anda bien guapa ya mira Paola anda señales anda señales anda señales y señales como te queda miren anda bien guapa miren anda con tacones anda con carteras ay Paola anda bien guapa ya usted no se va a usar esto el trajecito yo me lo voy a bajar entonces ya está el short ah ya lo tengo ok bueno entonces aquí está la otra cartera también miren esta es bien bonita porque es grande también es de mano es de mano sí pero si este lo voy a bajar ustedes mami 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 dice que mami 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 este dice y ve esto te quedan a vos mira Cristian si si por ahí lo pira ahí te quedan a vos aquí estamos que somos unas loquitas miren buscando porque viene cosas y ahí vamos a empacar la ropa que vamos a son chiquitas ellas empacaron para nosotros y no vamos a empacar para otras personas así es hay bastante gente que necesita también para las lipitas para las lipitas para las otras niñas usted puede ir usted sabe que le puede quedar a las niñas a sus hermanas usted le queda a sus hermanas porque a las que no le queda es grande miren la faola anda detrás camina pero ella las mide ella las pone y nosotros no las medimos no a qué medimos está bien bonita mire vaya mía ponételo ponételo hay que comenzar a enseñarles a la gente que los ha salido se enfoca a la gente se enfoca a ti mire que mire es alícara es alícara es alícara es alícara es que te enfar a su hermana es que sus hermanas son bastantes no es que le digo no es que le digo así mire mire que bonito es alícara a la gente es que me queda no maverta no pero son pechitas es una hermana ¿verdad? sí hay que linda mire para cuando vayamos al mercado está bien bonita viene bien amarrado vamos a regalar vamos a llevarle a toda esa gente allá a Opico también mira pa ay que bonito yo me mami te quería una ay yo quiero una besa ay que lindo mi bebe miren que viene aquí mira miren lo que me salió a mi ustedes ustedes están perdiendo de eso ay que lindo mire ay mire mami ay mami miren 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 mami tú sabes que quería una comida mami miren que lindura miren miren este tiene me 감ataba ya miren Miren, bichos. Mira a Crisia. Esta es la Crisia. Hay zapatos, a ver acá. Mira. Mira, qué linda. Collares, Jessy. Póngase uno. Qué bonita. Tiene más ropa. Voy tirando. Miren, miren. Me estoy corriendo a tomar eso. Pero no te tomas. Miren. Anillos te salieron también. A ella que le gustan los collaros. Miren, miren. Un collar. Síganme pasando. Qué bonitos estos pantalones. Miren. Miren. Mirale, ese pantalón. Qué bonito. Gracias. Toma, miren. Bonito te quedas. Ay, el suéter. Yo que decía de un suéter. Cómo adivinó que yo quería un suéter. Miren. 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 Este pantalón. Qué lindo. Dice que le gustan los vestidos. Bata, a mí me gusta el ropa. Qué lindo. De hamaca. Mi amor, con suyas, agárrela. Guardala, mamá. Mira, Pau. Pau, para que tú empujas. Vájate. ¿Qué pasa? ¿Vaya, mam? 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 ¡Vaya, mam! ¿Vaya, mam? ¿Vaya, mam? Bueno, ¿ya vieron aquí la alegría que tenemos, verdad? Descogiendo ropa bien bonita, miren. Así es. Gracias, gracias por apoyarlos, gracias por verlos. Espero que el Señor me los bendiga y gracias a esta familia linda por regalarnos esta sorpresa. ¡Hasta pronto!